Yo no sé nada de esta vida, bebé Ya dime cuántas veces mirarás atrás Solo dime que me quieres, solo dime que me amas Y te juro que llegaré Ya no quiero que perdamos este tiempo, bebé Dale, vámonos a buscar otro lugar Dale que nos fuimos y no sabemos cómo volver Dame una llamada y te juro que llegaré Muy cerca de ti Ya no quiero que te alejes de mí Solo quiero que tu cuerpo esté cerquita, baby Y de lejos nuestras almas todo pa' conseguir El amor que nos jurábamos para seguir Solo dime que me quieres, solo dime que me amas Y te juro que llegaré Solo dime que me quieres And I could die, I could die for you Every time I roll, trying to get long But it feels without you The road feels so long Everybody knows, everybody knows Everybody knows, everybody knows Everybody knows Solo dime que me quieres, solo dime que me amas Dime que me amas Dime que te tendré otra vez 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 Dime que te tendré otra vez